Hola, mi nombre es Ramos Pérez, y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. ¿Cómo va amigos? Les quiero mostrar esto. ¿Qué es esto? Se estarán preguntando. Bueno, esto es una botella. ¿Y qué tiene de particular? Bueno, que está cerrada y adentro tiene aire. Pero fíjense en una cosa, está a presión. ¿Cómo hice yo para tener una botella cerrada con aire a presión en su interior? ¿Cómo hice? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, se lo voy a dejar como intriga y como interrogante. Así que dejen en los comentarios y voy a nombrar el ganador de este pequeño concurso que estamos haciendo. ¿Cómo hice yo para inflar inflar una botella cuya tapa es normal? No tiene nada, ni tiene agujerito por ningún lado, ni nada, ¿eh? Como pueden ver. ¿Cómo logré esta? Esta maravilla de la ciencia. Bueno, amigos, seguimos.